Este lugarcito Campo, campo Campo, campo, campo Un canalcito ahí Vale que llegamos Ya estamos en el lugar Vamos a ver si sale A ver el librito Vamos a probarlo a ver que onda A ver que onda Estamos acá Yo voy a probar a ver Yo voy a probar a ver Yo voy a probar a ver Yo voy a probar con este Está hecho mierda pero Ahora vamos a ver Opa Ahí tuvo el primer pique Opa, ahí estuvo el primer pique La taruchona Opa Qué linda taru Un buen ejemplar de taru El primer tiro El primer tiro A ver Ahí así de pesado Primero ejemplar Gran taruchón Bueno Casi Era grande Vamos de vuelta Apa Apa Tirando así nomás Creo que enganché una Tranquila Tranquila Se escapó Vamos a probar de vuelta Aquí está A ver Henry Trae algo Tranquila Tranquila Margarita 瞳 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer la devolución al agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.